Si tienes arrugas en el entrecejo, sin duda alguna no sabes este truco, porque eliminarnos es mucho más fácil de lo que te hubieras imaginado. En este video te voy a enseñar dos ejercicios sumamente efectivos para que en menos de dos minutos te olvides de esas líneas que seguramente te quitan el sueño. Primero, hay que entender que tenemos que tener nuestra piel hidratada. Yo utilizo el aceite de marea, pero tú utiliza cualquier aceite, crema, serum que tengas en tu casa a la mano. Una vez que la piel esté completamente hidratada, vamos a comenzar con el trabajo. Digamos que hay unos músculos corrugadores que están justo arriba de nuestras cejas y a lo largo del día, por nuestras reacciones, por el sol, por concentrarnos, por enojarnos, por reírnos, por respirar, se va acumulando tensión. Así que es nuestro trabajo elongar ese músculo y regresarlo a su tamaño habitual para que no se hagan las líneas. Así que vamos a comenzar. El primer ejercicio, dedos índice doblados desde el entrecejo, desliza por arriba de las cejas hasta la línea del pelo 30 veces. Segundo y último ejercicio, vas a pellizcar, no te vas a lastimar, pero así lo digo para que me entiendas. Con el dedo pulgar y con el dedo índice vas a tomar el inicio de las cejas y solamente 30 segunditos vas a mover de un lado al otro. Espero que lo disfrutes y me platiques aquí abajo qué tal te pareció y únete al Club Marea en donde te platico todos mis trucos. www.clubmarea.com y te veo por allá adentro.